...que o no tiene trabajo o percibe una mensualidad muy baja y no le queda otra que alquilar en las conocidas villas. Ahora, detrás de esta gente hay otra gente que alquila 5, 10, 20, hasta 50 habitaciones y que son denunciados justamente porque explotan, entre comillas, a la gente, como vamos a ver en el informe. ¿Por qué? Porque les aumentan el precio, porque los precios son cada vez mayores, porque se van a vivir afuera de la villa y montan un negocio enorme. De todo esto hablamos en este informe. Título del informe, Inmobiliaria La Villa. ¿Hace cuánto vivís en este lugar? No sé. ¿Y cómo elegiste tu lugar para dónde vivir? Había un lugar así de acá que se ve para... 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 para mi casa y que te edificaste. No tuviste que comprar, nada. Bueno, vamos a entrar a tu casa que arrancó siendo un descampado. Sí, completamente. Sí, sí. ¿Cuántas habitaciones hay? Bien. Acá entonces, en todas estas puertitas que hay, acá, acá, vive gente. Sí. ¿Vos vamos a tocar, por ejemplo, acá? Bueno, cualquiera. A ver. Hola. Buenas. ¿Cómo va? ¿Vos le alquilás a él? Le alquilo a él, sí. ¿Cómo es tu casa? ¿Es grande, chica? Sí. ¿Cuántos metros tiene en este lugar donde vivís? Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Y a cuánto le alquilás? Cuatrocientos, 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 cuarenta, llego. ¿Y hay más caras? Sí, más caras hay. ¿De cuánto puede llegar? Hasta mil hay. ¿Hasta mil? Sí. ¿Sentís que el barrio creció más de lo que debería haber crecido? Creció más y va a seguir creciendo. La gente agarra un dos por dos y te empiezan a construir ahí. Y te tiran para arriba porque para el costado no podés. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Bueno, Genaro, acá tenés más casas que alquilás. ¿Qué tenés? Tres piezas. A nivel infraestructura, si quisieras agregar uno o dos pisos más acá arriba. Tienes. ¿Podrías? Tienes. Tienes la base, está bien hecha. ¿Y siendo seguro, sí? Sí. Esta de arriba, ¿qué tiene? ¿El baño compartido? O sea, que es más barato. ¿Y el baño dónde estaría? ¿Acá? A ver, vamos a ver acá el baño. Acá se ve perfecto la pegada que están las calles en la Villa 31. Incluso también, como no hay tanto lugar para guardar los autos, funciona en algunos lugares lo que estamos viendo ahora. Un estacionamiento que también, por supuesto, se alquila por el día y por el mes. Acá al lado mío tengo la autopista Ilia. Esto es impresionante, ¿eh? Estamos a metros nomás de donde están pasando los autos. De hecho, se escuchan cuando pasan. Y fíjate, acá abajo vive gente. De hecho, la casa de ella es justamente ahí. Fíjense dónde está. A metros de lo que es la autopista. ¿Se sienten los autos? Sí, se sienten. ¿Es peligroso estar acá? Pero los cables, sí. Estos cables, ¿no? Ahí hay cables de alta tensión. Sí, allá enfrente a mi casa. Acá nomás, ¿no? En el mismo. Cuando vos viniste a querer alquilar una casa, ¿qué te pidieron? ¿Te pidieron algún papel? No. ¿Te pidieron algún adelanto? Sí, siempre, en todos los lugares. ¿Cómo es la transacción? ¿Vos le das el dinero y ellos te dan a cambio algún papel, algún comprobante? La verdad que no. No. Está en negro. Sí. Y los dueños de estos lugares que se alquilan, muchas veces ni siquiera viven en el barrio. No. Pero casi todos dicen así. Tienen las piezas para alquilar y viven todos afuera. Sí. ¿Se compran casas también en la villa? Sí. ¿Sabés a cuánto puede estar una? Hay casas que le están ofreciendo hasta por 35.000. Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Besos conocidos porque tenés el famoso gelatoncito de la Villa 31, que es este que tiene uno, dos, tres, cuatro pisos y una terraza. Ahí hay un piso más alto que la mía. ¿Hay más alto? Sí. Hay, hay, hay uno que tiene cinco, seis también. ¿Cuál es el máximo de pisos que hay acá en la 31? Yo creo que son seis. ¿Me invitas a conocer, a ver? Quiero ir a lo más alto de tu casa. Vamos a lo más alto. Estamos tal vez en uno de los puntos más altos de la Villa 31. Por acá se puede ver todo el barrio, la inmensidad de este barrio en Retiro. A ver, vamos a mostrar un poco, por ejemplo, ¿no? Una casita como esas, una de esas casillitas que se ve allá al fondo, de una habitación, un monoambiente. ¿Cuánto puede estar salido? ¿Puedo ir a alquilar? Entre 300, 400. ¿Ven a las chiquititas? Porque... Es decir, una pieza, una pieza. Pero que sí, hay pieza que alquilar porque venden más la pieza que es la pieza grande. Claro. Una pieza grande se te complica. La complica.